Gracias. Sé lo que es, sé lo que es la labor del maestro. Pocos semestres de clases, creo que fueron como cuatro semestres de la prepa de petróleos y tenían como cincuenta alumnos, todos ya jóvenes y no podían ponernos. Yo no sé cómo ya, queridos maestros, queridos maestros, con cincuenta chiquillos en el aula, sinceramente merecen que les hagamos un altar, merecen que les hagamos un altar, porque saben una cosa, atender a cincuenta niños, a cincuenta niñas en el aula, cuidarles su educación, educación de calidad, atender los problemas que llevan de su casa al aula, estar al pendiente de cada uno de ellos es para hacerles un altar. Por ese comprometido, y lo ratifico aquí, vamos por aulas, por grupos escolares de no más de treinta niños y niñas. Vamos por grupos de educación que permitan a los maestros cumplir con su misión. Y vamos a cuidar la salud de los maestros. Si algo, si algo necesitamos cuidar, es la salud de las maestras y los maestros. Por eso, amigos y amigos, porque sea lo valioso, es la salud para todas y todos, pero en especial a quien tiene veinte o treinta años en el aula, cuarenta años en el aula, cincuenta años en el aula, como quienes van a recibir su medalla, necesitamos crear la infraestructura de salud para que se les atienda dignamente. No quiero, y lo vamos a resolver, no quiero que los maestros tengan que ir a Guadalajara, tengan que ir a San Luis y tengan que ir a otras ciudades aquí alrededor para ser atendidos. Quiero aquí, y lo vamos a lograr, porque ya levanté el teléfono a quien le tengo que pedir. Vamos por el Hospital de Especialidades del ISTE en Aguascalientes, para que todos los maestros puedan ser atendidos aquí en Aguascalientes, que no tengan que ir a León, que no tengan que ir a Guadalajara para ser atendidos de una urgencia y especialidad médica. Aquí, en Aguascalientes, vamos a construir el Hospital de Especialidades del ISTE, para el servicio de todos los afiliados al ISTE. Entre ellos, los maestros de partizaje de Aguascalientes. ¡Vamos por eso! Gracias. Gracias. Gracias.